www.achiras.net.es, el portal de Girón. Durante las seis semanas de fiestas en honor al señor de Girón, que concluyeron la semana pasada, se recaudó lo siguiente. Primera semana, 540 dólares. Segunda semana, 3,226 dólares. Tercera semana, 2,185 dólares con 50 centavos. Cuarta semana, 2,011 dólares. Quinta semana, 8,134 dólares con 81 centavos. Sexta semana, 8,125 dólares con 85 centavos. Dando un total de 24,223 dólares con 16 centavos. El párroco de Girón en la misa del mediodía del domingo 2 de diciembre hizo público el informe económico a los peligreses y anunció el destino de los mismos. Sí, efectivamente creo que es un deber moral del cristiano y sobre todo la iglesia, transparentar todos los fondos que los fieles dejan por amor al señor de Girón. Entonces hemos dado un informe del de la primera semana hasta la última y en el global más o menos estaba 24,000 dólares que ha ingresado este año. Y los fondos invertidos en el bien del templo, por ejemplo, la pintada de este templo, en la parte interna de este año lo hemos realizado a un costo de 19,000 dólares. De esos 24,000 dólares también tenemos que entregar el 10% de lo que corresponde al fondo de formación de la vicaría, porque hay que formar también a nuestros laicos, hay que formar a los catequistas, animadores, las escuelas de formación. Entonces, eso destinamos también el 10% que nos piden los estatutos del Consejo Económico de la Dios, es decir, para las escuelas de formación. Claro, Girón es la parroquia que más aporta, porque otras parroquias, por ejemplo, pequeñas, pobres, apenas dan unos 100 dólares o 120 o 200, entonces la que compensa es Girón, San Fernando, que son las más generosas, y eso permite la formación de los laicos a lo largo de todo el año en la vicaría. Se hablaba de una posible pintada en el próximo año del templo de la parte exterior. Sí, estos son los proyectos que tenemos para el próximo año, 2019, queremos embellecer. Si este año empezamos la parte interna, el próximo año tenemos que hacer también esfuerzo para pintar toda la parte externa. Y ojalá para las fiestas tengamos un momento especial ya limpio, interno y externo, pero la limpieza principal debe estar en el corazón y en la mente del cristiano. ¡Gracias!